¿Qué pasa en estos días, en estas horas en Mar del Plata? Porque tengo la agenda, así que atente, para que tengas opciones, para ver hoy charla del rol del caballo en la salud de las personas en el shopping Los Gallegos a las 14 con la finalidad de dar a conocer las actividades de quinoterapia que se realizan en el ALBA y las bondades del trabajo con los caballos se realizará hoy una charla libre y gratuita a cargo de profesionales de la institución no te lo pierdas, está bueno Semana de la No Violencia, Complejo Auditorio, a las 8 comienzan los festivales de música de la Semana de la No Violencia 6 bandas abrirán musicalmente una semana de diversas actividades que apuntan a generar conciencia sobre la necesidad de cambiar la actual cultura individualista, competitiva y violenta por una nueva cultura colectiva solidaria y no violenta así que, bueno, hoy show musical de Cire, Club del Rock and Roll Contra Cuerdas, Triste Realidad, Gallos de Riña las actividades de la Semana de la No Violencia se extenderá hasta el 6 de octubre Además, inauguración Mujeres al Arte 3 en la Galería Italo Gracia a las 7 y media de la tarde a beneficio del comedor Barrio Parque Independencia se inaugura hoy esta muestra interdisciplinaria que se va a poder ver hasta el 19 de octubre entrada libre y gratuita con un pedido cordial a los invitados de llevar un alimento no perecedero inauguran y contará con la presencia de las artistas participantes performance, body painting, videos y músicos invitados en vivo está bueno, me gusta mañana, recién lo hablábamos con Hernán Lombardi homenaje a Astor Piazola en el Provincial a las 20.30 con Jairo y diversos artistas locales consagrados desde las 11 habrá talleres y actividades para toda la familia dentro del marco del Puente Cultural Buenos Aires, Mar del Plata mañana homenaje a Gran Astor nuestro Astor Piazola en el Provincial no te lo pierdas con Jairo un show espectacular